Así es Charlie, revisando la información meteorológica, podemos ver que tenemos el frente frío, el número 28, ahora sí a la zona del Golfo de México, por lo que se espera que haya un evento de norte, que es el norte en sí, rachas de viento o las altas que estarán afectando principalmente a la zona de Veracruz, es decir, a las costas, incluso a partes del Istmo, a Tehuantepec, y conforme se vaya aproximando a la península de Yucatán, también estará provocando viento en esa zona. Lo que nos espera en el norte de la República Mexicana, sigue el frío para ustedes que se encuentran en la ciudad de Monterrey, solo que hoy van a tener cielo muy soleado, ayer hubo mucha nubosidad, y la temperatura máxima que hoy va a llegar a los 18 grados. En Saltillo habrá nublados parciales y una máxima de 19, el tiempo seco pero sigue fresco en Ciudad Victoria y en Tampico, cielo mayormente nublado, 19 grados para hoy, temblados en Durango con 24, el cielo totalmente soleado y las temperaturas bajas también en Juárez y en Chihuahua con 16, Tijuana por el contrario aumenta hoy su temperatura a los 19 grados, mientras en Mexicali habrá 21, cielo totalmente soleado en Hermosillo, La Paz y Los Cabos secos, pero la temperatura en La Paz será solo de 20 grados y en Los Cabos de 22. Occidente de la República Mexicana se tapan, se destapan en la ciudad de Guadalajara, tienen solo 5 grados pero que creen que se van hasta los 26 en una jornada muy soleada. También caluroso, Colima con 32 y Acapulco que estará llegando a los 31 grados, el tiempo seco en Zacatecas, en Aguascalientes, lo mismo para León y para San Luis Potosí, hoy en San Luis se van hasta los 27, Querétaro también algo caluroso a los 27 grados, secos y soleados, Guanajuato, Morelia, al igual que Pachuca, Tlaxcala, Puebla, en donde la máxima para hoy será de 25 grados. En la Ciudad de México tenemos una mínima de 10 grados, vamos a llegar a 25, mañana sí será un día muy frío aquí en la Ciudad de México, vamos tomándolo en cuenta. Mientras en el sur de la República Mexicana el paso del frente frío sí estará provocando cielo mayormente nublado, algo de viento durante la tarde principalmente en el puerto de Veracruz, en donde baja la temperatura y llegan solo a los 25, que para ustedes es una temperatura fresca. Cuernavaca soleado a los 28 grados, seco Oaxaca, en donde la máxima será de 29, caluroso Villahermosa a los 31, mientras en Tuxley y en Tapachula muy calurosas las temperaturas, sobre todo en Tapachula, en donde van a los 34, Mérida, hoy va a tener 33 con tiempo seco, también seco Campeche, al igual que Cancún, Cozumel y Chetumal con periodos de sol y nubes para hoy, las temperaturas 28 y hasta 29 grados en el Caribe Mexicano. Que tengan un excelente jueves. Chao. Chao.